¡Oye tú! Ahora puedes hacerte miembro del canal. Solo debes unirte apretando el botón y recibirás contenido especial. Dibujos, lives, stickers y más. Hay distintos valores y niveles para que puedas elegir. ¡Nos vemos! ¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! El día de hoy vamos a probar unos marcadores mágicos llamados Chameleon. Muchas gracias a la tienda Dibu que una vez más quiso auspiciar un video. La vez pasada fueron los Prismacolor que les voy a dejar aquí arribita por si no lo han visto. Y les dejaré sus redes sociales, dirección de la tienda y toda la info aquí abajito. Venden Copics, Prismacolor, Chameleon, Sakura y muchas otras marcas más. Y hacen envíos a todo Chile. Estén atentos también porque van a hacer un concurso en su Instagram. Y bueno, estos son los marcadores Chameleon. Los chicos me mandaron color tones que pueden venir en set o individuales. Y un set de color tops que, bueno, ahí les voy a contar la diferencia. Los Chameleon tienen este nombre porque son conocidos por ser los marcadores que cambian de color. Vamos a partir con los color tones que son los marcadores en sí. Son en base a alcohol, hay 50 colores diferentes y son así. Tienen doble punta, está esta que es una especie de punta pincel y la otra que es punta redonda, que es esta de aquí. Se pueden reemplazar, son recargables y además incluyen el blender, que es como el alcohol para lograr las degradaciones. Así como el blender de los Copics, pero este lo tiene incorporado. Al principio es como raro ver este lápiz tan gigante, pero de ahí uno se va acostumbrando y te das cuenta que son como tres en uno. Aquí estoy probando ya cada color, sin hacer degradación todavía ni nada, solamente es para ver cómo rayan. El último apenas se nota, pero después lo voy a utilizar igual. Este es el set que me mandaron, que es como con colores para la piel y viene adentro con puntitas de regalo. También con unos folletos como pudieron ver. Y así es como pintan. Ahora les voy a mostrar bien el papelito, ahí se ven bien los colores. Esos son. Y estos son los color tops, que son como la parte de arriba del blender, pero en vez de blender tiene un color. Esto hará que podamos hacer degradaciones de diferentes colores. Sé que ahora es raro de entender, así que mejor les mostraré cómo funciona la parte mágica ya poniéndolo en práctica. Y aquí tenemos nuestro marcador chameleon, color tone. De aquí para abajo sería como la parte del lápiz y de aquí para arriba sería la parte del blender. Entonces si yo saco aquí tenemos la punta pincel y si saco la de acá está la punta redonda. La podemos intercambiar dependiendo de la que quieran usar. Para todos los ejemplos voy a utilizar el papel de esta croquera bristol. Y bueno, estoy probando ahora cómo rayan las puntas. Esta es la punta pincel. Y la de ahora va a ser la punta tipo marcador redondita. Esto es como para detalles más pequeños, aunque las dos sirven igual. Como que depende de cada uno. Y aquí tenemos la parte del blender. Tiene esta unión que es como una tapita. Entonces cuando queramos usarlo vamos a poner la punta que queramos, así. Para que haga contacto con el blender. Y vamos a esperar unos segundos. Aquí pueden ver cómo el blender va bajando y el color se va haciendo más clarito. Entonces vamos a hacer la prueba. Y así es como se va haciendo la degradación mágicamente. Eso es como la magia de los chameleon. Aquí al lado yo ya había hecho unas pruebas con la otra punta. Y la verdad es que me gustó mucho más la punta pincel. Casi siempre los marcadores que tienen punta pincel termino usando solamente la punta pincel. La degradación va a depender de cuántos segundos dejemos el blender conectado con la punta de nuestro marcador. Mientras más rato lo dejemos, más claro va a ser la degradación hasta el oscuro. Entonces por ejemplo la primera yo la dejé bastantes segundos. Y ahora la dejé menos segundos y pueden ver la diferencia. La primera como que dura mucho más la parte clara. Y ahora voy a hacer la prueba con un color top. Que ahora pueden ver a lo que me refiero. Es exactamente lo mismo que el blender pero en vez de blender es el color. Y lo voy a unir con este mismo color que ya estaba usando. Podemos ver acá como el color empieza a bajar. Y vamos a ver la magia. Es muy muy bonito. Y es como placentero de ver. A mí me gusta. También hice la prueba con otros colores. Este es con el amarillo y con el blender. El blender podría decirse que es como un blanqueador. Es como echarle cloro a algo. Y aquí estoy haciendo la prueba con el marcador rojo también. Al principio hay que, como todos los materiales, hay que tomarle la mañita como acostumbrarse. Aquí lo estoy haciendo con el verde. También hay que ir como acostumbrándose a la cantidad de segundos que uno necesita para lograr tal tonalidad. Aquí quise hacer una mezcla extraña como entre un color top rosado con el verde. Y la verdad es que igual funciona. De hecho me recuerda a la capitana de Kimetsu no Yaiba. Y aquí hice el rosado con amarillo. También se va mezclando súper bien. Y prácticamente hace la degradación sola. Es importante que el marcador, al momento de teñirlo con el blender o el color top, lo tengan en posición vertical. Porque solamente así va a bajar bien la tinta. Aquí podemos ver ese celestito que les decía. Lo hice con el color top morado. Y quedó bastante bien. Funciona casi como un blanco. Así que me sirvió harto después. Vamos a hacer unas pruebas y ahí las van a poder ver. Vamos a ir ahora con algunos ejercicios. Porque quise probarlo como con cosas pequeñas. Antes de irme más a lo grande, por decirlo así. Y estoy haciendo el ya clásico duraznito del canal. Si son nuevos, les presento a Duraznito Chan. Recién le puse ese nombre en realidad. Para el tutorial de los lápices de palo. Hice a este duraznito para que lo tomaran como ejercicio. Y siento que es un muy buen ejemplo, como un muy buen ejercicio para la técnica que sea. Así que también quise aplicarlo acá. Y claro, me costó un poco acostumbrarme porque estoy acostumbrada a los marcadores tipo Copic. Aquí hay que tomarse su tiempo para hacer como las mezclas de colores o las degradaciones. Así que es algo diferente, pero lo encuentro súper interesante. Aquí también quise hacer un ojo. Bueno, ya pueden verlo. Esta parte de acá es como una etapa de solamente experimentar e ir probando colores. Al principio partí con morado. Después dije, ya voy a ponerle este color y quedó más rosado. Y así. En realidad fue solamente mezclar colores e ir acostumbrándome a los marcadores. Aquí también hice como un boceto de una chica y dije, ya lo voy a pintar. A ver cómo funciona ya con un dibujo un poquito más completo, por decirlo así. Fui mezclando colores también. Acá, por ejemplo, puse rojo y como que me pasé con el rojo. Pero dije, bueno, es parte de la práctica. Y así quedó la chica. Quedó así el duraznito que quedó como con una mancha en el borde. Y así quedó el ojo. Y ahora que ya experimenté con los lápices, me voy a ir a pintar un dibujo ya más completo. Que es este. Que es un dibujo muy antiguo que tenía ahí botadito. Así que lo voy a aprovechar. Para los que son miembros del canal van a poder descargarlo después por si quieren pintarlo. Y bueno, ya empezamos aquí con la piel. Yo siento que estos lápices son más como tipo terapia que, por ejemplo, los Copics. No sé si les gustaría que hiciera un video. Siento que es interesante. Un video de Chameleon vs Copics. Para que vean como las diferencias. Yo creo que sería bien interesante porque son súper parecidos. Pero la forma en la que se usan son muy diferentes. Yo estos lápices, los... Lápices, marcadores. Le estoy cambiando el nombre a cada rato. Pero se entiende. Estos marcadores. Los recomendaría para la gente que tiene un dibujo hecho. Y les gustaría pintarlo. Como tipo mandala, por ejemplo. Siento que ahí sería muy terapéutico. De hecho, yo estos lápices los conocí hace mucho tiempo. Pero nunca los había probado. Los había visto en videos como virales. Donde pintaban uvas. Y como hacen la degradación solita. Era como que es muy... Como les decía antes. Como que es placentero de ver. Como se va haciendo la degradación de forma tan perfecta. Entonces pienso que para pintar mandalas o ese tipo de cosas. Es perfecto. Y de hecho, como que me dan hasta ganas de comprarme un librito de mandalas. Y pintar con los Chameleon. Aquí también me pasó esto. Como un poco con el pelo, por ejemplo. O zonas más grandes. Y más simples. Yo creo que eso también es como... Estos lápices son más interesantes para pintar ese tipo de cosas. Más que detallitos y cosas así. O dibujos tan detallados. Quizás como zonas más básicas. Como círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. Todo eso. Por ejemplo, la parte de acá de las letras. Lo encontré muy genial. Me relajó mucho pintar esta parte. Como que me encanta ver como el espacio tan grandecito y tan redondito y gordito se iba llenando. Y la degradación iba saliendo perfecta. También recomiendo mucho estos lápices, marcadores. A quienes les cuesta usar los Copics. Como hacer las degradaciones. Y bueno, así quedó. Le puse unos brillos finales. En realidad hice lo que pude con la paleta de colores que tenía. Si no hubiera elegido otros colores en varias partes. Pero bueno, fue solamente para experimentar. Me gustaron mucho los Chameleon. Y ese fue el video de hoy. Si les gustó pueden darle manito arriba. Pueden comentar aquí abajito si les gustaría ese video versus Copics. Compartan este video. Me ayudarían un montón. Muchas gracias a todos quienes siempre comparten mis videos. El marcador tiene vida propia. Se está escapando. Recuerden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video. Que estén muy bien. ¡Chao! Antes de irme quiero darles las gracias a todos los nuevos miembros. Huevitos, pollitos, super pollitos. Los pollos supremos que están uniéndose a las membresías del canal. Muchas, muchas gracias. Si quieren saber más información sobre los beneficios y todo eso. Pueden ver el video anterior que subí. Y eso. Ahora sí. ¡Chao! 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 ¡Chao!